Bueno amigos, como estamos haciendo remembranza un poco de historia acerca de los vinilos, de los discos de música tropical colombiana, en diferentes formatos, diferentes casas disqueras, sellos discográficos. Miren, quiero mostrar rápidamente, ¿cómo le llamaba esto? ¿Fundas? Funda, funda de papeles. Miren cómo venían los discos hace años. Esto es formato 78 revoluciones, ¿no? Sí. Entonces miren cómo venían los discos diferentes a los long plays. Más elaborados. Pero miren, como dice acá, industria electrosonora. Bueno, miren, Medellín, Colón, por ejemplo, discos Lira. Miren cómo venían. Aunque esto es Fuentes, pero es para mostrar simplemente la funda, la... Sí, pues. Como venían protegidos. Miren acá. Miren Fuentes, cómo venían. Disco Fuentes, venía así. La grabación colombiana de forma internacional. Miren el logo de la torre del reloj en Cartagena. Eso es típico de Fuentes. Entonces era como para mostrar cómo protegían, cómo se vendían los discos. Bueno, maestro Dorian, sigamos en este interesante recorrido de la historia de la industria discográfica en Colombia. ¿De quién vamos a hablar por aquí? Hay mucho material, amigos. Muchísimo. Estos son discos originales. Que solo lo tienen pocos coleccionistas en Colombia. Este es un trabajo que fue hecho de la cumbia sienaguea, de la cumbia sampuessana. Sampuessana. Ah, ok. De Betín. Ah, ok. Sello, disco Fuentes. Esto tuvo que ser grabado en Cartagena. Sí, esto fue grabado en Cartagena. ¿Cierto? ¿Para qué agrupación? ¿Qué dice aquí? Los... Conjunto típico vallenato. Típico vallenato. Bueno, si uno escucha, por ejemplo, la cumbia sienaguera, que ahí también interpretó Luis Enrique Martínez, que fue el pollo vallenato, rey también vallenato. Eh, ahí incluían bongó, bongó cubano, sí. Luis Enrique, el pollo vallenato, el maestro del acordeón, la música de vallenata, pues. Él también grabó cumbias, cumbia sampuessana, de Sampuess. Sampuess, un municipio, un pueblo que Calixto Ochoa le hizo esos temas de Pache Nunca, Lamasito, esos números de Sampuess. Entonces, bueno, miren, estos son conjuntos típicos vallenatos. Entonces, también en esa época se inventaban nombres. No sé si esas agrupaciones existieran, pero lo que sí sabemos, por testimonio de muchos coleccionistas e investigadores, es que los hermanos Fuentes, Toño y Curro, sobre todo ellos dos, que eran empresarios discográficos, se inventaban nombres de agrupaciones para producir, porque ellos tenían, pues, su estudio, su... Tenían todo. Entonces, bueno, gracias a ellos conocemos toda esta joya de música tropical, bailable colombiano. Entonces, aquí tenemos cumbia sampuessana y por detrás, ¿qué tenemos? Tenemos la negra decente. Ajá. ¿También con el mismo grupo? Sí, con el... Conjunto típico ballena, ¿no? Esa era la que componía Luis Enrique Martínez, con la grabación, ¿no? Hizo la de Betín, que esa era la sampuessana, y también grabó la cumbia sienaguera. La cumbia sienaguera, que eso tiene varias coautorías ahí, ¿no? Hay un maestro de ciénaga, y el maestro Paz, Andrés Paz Barro. Sí, Andrés Paz Barro, sí. Bueno, sí, allá hay... Eso es una historia larga. La cumbia sienaguera, ¿no? Arirarirarira. La cumbia sienaguera, que se baila suave zona, todo eso. Es la cumbia sampuessana, como es instrumental. ¿Qué vemos aquí? ¿A quién? Ese es orquesta Ritmo de la Sabana. Ok, esta agrupación... Ritmo de la Sabana. ¿Qué número hay aquí? Joveme la caña. Bueno, eso lo grabó Pedro Laza y sus pelayeros. Ritmo de sabanas. Bueno, entonces, ese apellido Montes, aquí dice como cumbia, ¿no? Bueno, habría que escucharla, ¿qué versión es esta? Estos son discos, las primeras versiones. Las primeras grabaciones. El Culebro, claro. Eso también lo... Ah, Ritmo de la Sabana. Ahí estuvo Peyo Torres. Torres Arroyo, hermano de una maestra que todavía vive, esta señora que es cantaora. Arroyo, ese Arroyo debe ser familia mía, porque mi padre, mi abuelo era de Calamar Bolívar y ellos eran de por allá. El Culebro. Esos son números porros. Porros, sí. Sí. Entonces, miren, estas son joyas, amigos, de la música tropical colombiana. ¿Qué más aparece por acá? Este es del sello Ondina. Eso era de Medellín. De Medellín. La historia de... En Medellín ha habido grandes... Medellín siempre ha sido considerada la capital de la industria discográfica en Colombia. Allá también emigró Fuentes y aparecieron otros y ellos como Ondina. Ondina, sí. Ondina es un sello que era de Medellín. Aquí en la naturaleza de este disco, que este disco fue grabado por Julio Rosado. Julio Rosado era un señor que vivía en Taganga, Santa Marta, fue a prestar el servicio militar a Medellín y allá no sé cómo se le ingenió para grabar esto, este tema. ¿Y él qué era, cantante, músico, qué era él? Él era, dice que cantante. Él cantaba. Julio Rosado, bueno, no lo había escuchado. Sí. Paseo, Carlota. Yo creo que ya murió... Sí, bueno, yo la verdad les confieso no lo... Qué negra para rebolear, cumbia. Julio Rosado de Santa Marta. Santa Marta. Bueno, amigos, yo les confieso, yo no soy coleccionista como Dorian, pero pues hay rarezas que estamos viendo que yo no distingo. Habría que escuchar toda esta música, ¿no? ¿Qué a quién vimos acá? A San Luis Suplateño. Ah, eso era del Plato Magdalena. Este fue un maestro de orquesta, conformó una agrupación. Ahí por ese grupo pasó el comediante, el burro, ¿cómo le llaman a él? El hombre caimán. El hombre caimán, Álvaro Lemo. Él grabó en esta agrupación. De Plato, Plato, el municipio que queda ahí a orillas del río Magdalena. Él mantuvo, él grabó también, hizo muchas grabaciones. Yo hice un programa de radio dedicado a él. Saumet, ¿esa apellido de dónde es? Es como francés. Como francés. La plateña. Bueno, ahí también, de allí fue pachorrada de Plato. El mismo Antonio María Peñalosa de Plato. Plato ha dado, Plato Magdalena. Ah, Wilson, yo perena. Plato. ¿Qué artistas nos ha dado Plato? Muchísimo. Entonces, la lira plateña, por ejemplo. Bueno, entonces, hay mucho que hablar de artistas. Ya hemos hablado de la balomita de los hermanos Roberto y Carlos Román. Ok, los hermanos Román, Románcito. Entonces, hablar de Carlos Román y Roberto Román, eran hermanos bonaerenses. Eran de Cartagena. De Cartagena, bueno. Bueno, aquí estuvo Aníbal Sensación Velázquez, el maestro Aníbal Velázquez, que toca Guaracha, con el acordeón, que aún vive, vive en Barranquilla. Bueno, le mandamos un mensaje, pues un mensaje de condolencia, porque en estos días asesinaron a un hijo de su hermano, de Cheito, el cantante. Entonces, están de duelo, pero ellos están vigentes. Aníbal y Cheito, el año pasado aquí en Bogotá le hicieron un homenaje. Nosotros estuvimos por allá, en el Teatro Colón. Un reconocimiento, Aníbal Sensación Velázquez, ya venía desde esta época. Entonces, aquí vemos la palomita. Canta Roberto Román. Esta era la agrupación Los Vallenatos del Magdalena. Entonces, miren, eso de Vallenatos, ya venía de la época también, bueno, de Buitrago, porque él acuñó sus alegres vallenatos. Bueno, aunque la primera agrupación que acuñó su nombre fue, paradójicamente, aquí, Julio Torres y los alegres vallenatos. Fue un muchacho de acá, de... Bogotano. Bogotano. Murió muy joven en Cartagena. Bueno, hay varias versiones de la muerte de él. Del que cantaba eso, de Pomponio, todo eso. Camarón de la... Chiquirrítico que... Debajo del agua. Ese era Julio Torres. Pues, era un vallenato, aunque ahí había dos barranquilleros que tocaban con ellos acá. Ha habido mucha historia de músicos costeños en Bogotá, siempre. Bueno, nosotros somos costeños también. Nos dicen bogoteños, radicados en Bogotá. Entonces, el aporte de la música del Caribe, y claro, Bogotá, pues, este es un país centralista, y entonces, desde Bogotá se proyectan muchas las agrupaciones. Pero, en esta agrupación pasaron dos costeños barranquilleros, ¿eh? Julio Torres, y por esta agrupación los vallenatos de Magdalena. Bueno, Aníbal Velázquez, y hicieron otros temas de las... Tito Ávila hizo parte de... Ah, Tito Ávila, él creo que él era de... Maganqué, Maganqué Bolívar, sí. Él también fue empresario discográfico, tuvo su sello, creo que fue... Pero fue cantante. El sello Ávila, que todavía, creo que un hijo de él tiene un estudio de grabación acá en Bogotá. El centro de... Tito Ávila, que también grabó Arbolito de la Vida, que ese tema era de José Barro, ¿no? Sí, claro. Y lo grabó Tito Ávila, famoso, y bueno, ya murió, pero eso dejaron mucho, mucho legado aquí en la música costeña en Bogotá. En Bogotá, como repito, gracias a la venida de costeños, y bueno, también del Pacífico, digamos, porque la Bogotá de los años 20, 30, y parte de los 40, todavía era una ciudad que predominaba un poco la música, bueno, pues, de acá, del interior. Pasillos, bambuco, luego bambuco fiesteros, que llamaron rumba criolla, ¿no? Que abrió las puertas a la música tropical bailable. Sí, pero Bogotá ha sido, sin duda, pues, sí, la capital de Colombia que acoge a muchos artistas, y desde aquí se proyectan al país y al mundo, ¿no? Sin duda, Bogotá tiene una historia larga en la música, sí. ¿Quién aparece por acá? Esa es la cumbia San Jacintera. Ajá. O hermanos... Ah, ok, Carlos y Roberto Román. San Jacintera, entonces fíjense, cumbia Cienaguera, San Puesana y San Jacintera. Entonces, con el formato de acordeón se han grabado muchas cumbias famosas que han pegado en México, ¿no?